Se llevó a cabo una jornada de limpieza y embellecimiento en el pasamanos del muro de contención del barrio San Judas. Esta actividad fue apoyada por miembros del Ejército Nacional y la comunidad del sector. Quiero darle gracias al Ejército Nacional por este apoyo que nos ha venido brindando en el embellecimiento de nuestro barrio, en estos pasamanos del muro de contención, así mismo a toda la comunidad que nos ha apoyado de una u otra manera. Agradecerles enorme a nombre de la Junta de Acción Comunal. Gracias, gracias, muy amable a todos. Habitantes de este sector de la Comuna 3 de Barranca Bermeja agradecieron esta labor por parte de los uniformados. Y agradecemos a nuestro Ejército Nacional que hoy hace presencia nuevamente en el barrio San Judas, haciendo todas esas obras de embellecimiento. Los soldados están aquí trabajando, pintando los parales, embelleciendo nuestra zona. Muchas gracias, nos sentimos felices y los acompañamos de corazón en todo el trabajo que ustedes hacen social. La comunidad espera que estas actividades se sigan llevando a cabo para el embellecimiento del barrio San Judas.